¿Cuál fue la participación de Carlos Carcelet? ¿Cuál fue la participación de Carlos Carcelet? Llevarlo ahora a los Juegos Nacionales, que es la meta primera, después viene mi segunda meta que es llevarlo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero antes de llevarlo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, primero es en el 2017 que va a ser la participación, la eliminatoria que son en el 2017 aquí en Ecuador. ¿Los Juegos Olímpicos de la Juventud dónde se desarrollarían? Bueno, no tengo conocimiento, pero para llegar allá es en el 2018, antes de eso hay que hacer una clasificatoria en el 2017 que va a ser acá en Ecuador. ¿Cuál fue la participación de Carlos Carcelet? Gracias.